la imputación de la Fiscalía incluye a un señor que se llama Carlos Revilla, que era el jefe inmediato, jefe de Provías Descentralizado de Cides Viaporte. Y la imputación es que Cides Viaporte le da dinero a ese señor, que era su jefe. Y este señor Carlos Revilla, ¿qué hace con ese dinero? Concurre a la oficina de Martín Vizcarra y se lo entrega. Hace unos instantes estuve con Martín Vizcarra. Él señala que durante el ejercicio de su mandato presidencial se había reunido cinco o seis veces con Carlos Revilla. Y que esas reuniones están registradas en Palacio de Gobierno. Que no hubo ocultamiento de estas reuniones. Están registradas y que basará con que la Fiscalía corrobore esa información. Primera cosa que dice. Pero el hecho es que Vizcarra dice, no conocer a nadie, pero sí conocer a Carlos Revilla. Está acreditado que lo conoce. Ahí viene el testimonio de Karen Roca, una testigo protegida. Ella no es colaborador eficaz, es testigo protegida número tres. Karen Roca el año pasado lo que dice es que ve en tres oportunidades oportunidades o cuatro oportunidades a Carlos Revilla. Y que en esas oportunidades se pedía que no se registrara la visita y que la Cámara de Seguridad se apagaba. Y que este señor Revilla entró con maletines en dos oportunidades y con un tubo de planos en otra oportunidad repleto de dinero. Y le consta porque ella abrió los maletines, vio el cajón del presidente, abrió el tubo de planos, mientras el presidente cuando la visita se retiraba, el presidente iba al baño y ella entraba y acomodaba todo y revisaba. Y ella ha visto. Ha visto incluso, dice, a la esposa del presidente en el dormitorio presidencial con el mismo maletín y el nueve. Testimonio de Karen Roca. El señor Vizcarra dice que Karen Roca lo odia y que se ha inventado todo eso. Un trabajador de Palacio de Gobierno que señala que sí le pidieron que acabara y que apagara las cámaras. El señor Mario Benjamín Yoplak señala que por orden del subjefe del ejército peruano Manuel Alarcón por teléfono se le dijo que apagara las cámaras de seguridad en tres oportunidades vinculadas por las visitas de Carlos Reyes. Vizcarra dice que esto no es así, que así no funciona, que el único que puede ordenar eso es el jefe de la casa militar. Pero está el testimonio de este trabajador. Faltan los testimonios que presuntamente Karen Roca señala pueden acompañar su testimonio de gente que entró con ella en una oportunidad y vio un cajón abierto con el dinero adentro. Falta efectivamente la corroboración de todo el material que puede haber en Palacio de Gobierno de registro de visitas de Carlos Revilla y también falta todo lo que tiene que ver con secreto bancario de estos personajes, sobre todo de Misato, ¿no es cierto? De los que están vinculados. Lo que yo creo es que la primera parte y todo lo que están vinculados, no pasa pera, meneses, así de bien fuerte, eso está perfectamente acreditado. Casi perfectamente acreditado. lo que todavía falta es el salto de Revilla ¿no es cierto? Y de Revilla a Vizcarra y de Vizcarra en la hipótesis fiscal a Misato donde se hace el completo círculo de lavado de activos. Esa es la historia.